Hola, profe, qué gusto saludarte. Bueno, te llegó este correo donde te estamos pidiendo que por favor nos informes tu dedicación horaria a los cursos y al Departamento de Economía Solidaria. Tú eres profesor tiempo completo del departamento. Entonces, como profesor tiempo completo del departamento, tú tienes asignadas 40 horas porque todo tu PT está adscrito al departamento. Dentro de esas 40 horas voy a poner un ejemplo. Aquí está toda la instrucción para que la leas con más despacio, pero voy a poner un ejemplo de un profesor tiempo completo que tiene asignados 5 cursos. Normalmente un profesor tiempo completo deberá tener 6 cursos, pero digamos que para estandarizar vamos a hablar de 5 cursos. A excepción de la profesora Esperanza, que es medio tiempo, que solamente tiene 20 horas por ser medio tiempo. Entonces, profe Esperanza, tú me haces el favor y adaptas esta información solamente a medio tiempo. Entonces, sigamos con el ejemplo. 5 cursos. Profe Michel Sepúlveda. Lo primero que haces es reemplazar por tu nombre. Curso institucional. Si estás en la 1, en la 2, en la 3 o en institucional sin numerito. Y vas a especificar tus números de cursos. Tienes 5 cursos asignados. Muy seguramente desde el departamento te dimos 8 horas. 8 horas para que hagas atención directa a los estudiantes. Porque son 8 horas de asesoría, de taller, de evaluación en vivo. En fin, como lo llamen en tu curso. De esas 40 horas vamos a disminuir esas 8 horas. Y aquí solamente vamos a especificar las 32 horas restantes. En esas 32 horas restantes, muy seguramente tú estarás haciendo la rutina de alistamiento de los lunes. Muy seguramente estarás haciendo la revisión de los foros, escribiendo correos. Muy seguramente estarás haciendo material para tus cursos. En fin. O también dentro de esas 32 horas restantes, pues estás con las otras horas administrativas. Como la escuela para la excelencia, o como la producción de material académico. En fin, lo que se te haya asignado en tu PT. Entonces es importante que como departamento sepamos cuál es tu horario de trabajo para la universidad. Ya las 8 horas que te hemos asignado las conocemos y están dadas. Solamente requerimos las 32 horas. Mira, por ejemplo, profe Michel Sepúlveda. Especifica que los lunes está de 8 a 12, que los martes está de 7 a 12 y de 5 a 9. Que los miércoles está de 2 a 6. Que los jueves está de 8 a 12 y de 1 a 5. Que los viernes está de 8 a 12 y que los sábados está de 7 a 10. Esto que no se cruce con tus horarios asignados por el departamento. Ten en cuenta, mantén siempre horario los lunes. Que si vas a trabajar hasta tarde un día, al otro día no tengas carga muy temprano en la mañana. Porque como universidad debemos respetar el espacio de trabajo. Simplemente son ejemplos, son tips para que los tengas en cuenta. Cuando tú nos pases la propuesta, nosotros le daremos el chulito o te sugeriremos. Como se diga, te daremos algunas sugerencias sobre algún ajuste que debas hacer. Profe, muchísimas gracias. Que tengas un excelente resto de día. Chao, chao. Quedamos atentos a tu información.